¿Quieres descubrir tres trucos de Canva con los colores? Quédate porque te cuento tres tips que te van a encantar. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy Lola Digital, soy Canva Expert y si lo que quieres es descubrir cosas sobre redes sociales y sobre Canva, este es tu canal. Hoy voy a compartir contigo tres truquitos con los colores que te van a servir mucho a la hora de diseñar dentro de Canva y sin más, voy a empezar a enseñarte el primero que es un gotero que tienes en Canva. Por ejemplo, voy a hacer clic aquí en esta cajetilla de texto y me voy a ir a lo que sería el color del texto. Esto también lo puedes hacer, por ejemplo, con un elemento, por ejemplo, una forma y que también quieras irte al color de esta forma. Lo puedes hacer con las fuentes o también con las formas. Y cuando hacemos clic encima de lo que sería el apartado del color, tenemos que irnos en el apartado de Añadir un nuevo color en el plus que te aparece a la izquierda. Una vez estás aquí, lo que puedes hacer dentro de Canva es poder marcar manualmente el cambio de color que quieres. Incluso también por aquí puedes marcarlo. O también si tienes la codificación, el hashtag, puedes marcarlo manualmente. Pero muchas veces no vemos que tenemos esta función de aquí, que sería el gotero que tenemos en Canva. Y es que cuando hacemos clic encima del gotero, nos detecta absolutamente todos los colores que tenemos dentro de nuestro ordenador. Y, por ejemplo, podríamos marcar el color que queramos de nuestro diseño y que así nos lo añada directamente al recuadro o a la cajetilla que tengamos seleccionada. De esta forma, por ejemplo, imagínate que tienes un logo y que quieres utilizar los colores del logo. Pues con el gotero podrás marcarlo. Y te voy a hacer un ejemplo también. Voy a añadir desde aquí lo que sería mi logo. Y lo mismo, también puedo irme al recuadro, marcar en el apartado del color, irme al plus, marcar el gotero y a lo mejor buscar lo que sería este color de mi logo para que me personalice lo que sería el recuadro con el tipo de color que le he marcado al gotero. Y de esta forma vas a poder crear todo un ecosistema de colores alrededor de un logo, alrededor de una foto, alrededor de cualquier parte de tu diseño y que tengas todo un diseño mucho más coherente aprovechando esta función del gotero y que además ya has visto que es 100% gratuita. El segundo tip que quiero compartir contigo sería la paleta de colores que tienes ya desde Canva y que además está hecho con toda la coherencia para que puedas aprovecharlo y utilizarlo en tus diseños. La primera parte donde tienes este apartado sería en el apartado de aquí de diseño y si nos vamos en el lugar de estilos. Si te fijas aquí en los estilos, lo que te encuentras serían diferentes combinaciones tanto de textos como de colores o también solamente paletas de colores que si haces clic aquí en ver todo te encuentras bastantes paletas de colores para que puedas personalizar tu diseño. Por ejemplo, si llego a clic aquí en esta pues ya me está cambiando todo el diseño con esta paleta de colores y además si hago diferentes clics me lo va cambiando en función de irlo redistribuyendo de forma diferente hasta que yo decida con cuál quiero quedarme. Y si por el contrario lo que hacemos es crear una combinación cuando yo hago clic en la combinación me va a cambiar las fuentes y me va a cambiar los colores y ya no solo lo que serían los colores. Pero la segunda parte que también tienes voy a irme ahora aquí para detrás perfecto sería también haciendo clic encima de la cajería de texto o el elemento que quieras cambiarle el color y en la parte de la barra blanca cuando te vas a lo que sería el color te aparece una lupa, una búsqueda aquí. Si haces clic por ejemplo y pones azul lo que te va a crear Canva son 10 paletas de colores con el tono azul y lo que vas a poder hacer es ir cambiando lo que sería la tonalidad y que te puedas quedar con toda una paleta para que puedas cambiarle el branding a todo tu diseño con un tipo de paleta que ya está creado por diseñadores gráficos y que tiene toda una coherencia perfecta. Y ya no solo podemos ponerlo con azul sino que también podemos jugar con lo que sería el hashtag y que aquí vayamos a poner una combinación me lo acabo de inventar de hashtag y lo que me va a hacer Canva es también crearme paletas de colores alrededor del color principal que le he querido marcar porque sé la codificación. Ya sabes que para descubrir lo que sería la codificación de un color aquí en el plus cuando lo haces manualmente ya te aparece aquí el hashtag con el código y esto lo podrías copiar para luego aquí en la búsqueda darle a pegar vamos a pegar aquí por ejemplo este verde oliva y en este caso me ha generado cinco paletas de colores así que es la forma también de poder crear estas paletas de colores y poderla utilizar para tus diseños y que tengan un estilo mucho más coherente más profesional y con toda una gama de colores que ya Canva ha hecho por ti y también 100% gratuita. Y te comparto el tercer truquito también me gusta muchísimo y es que cuando tenemos una foto dentro de nuestro diseño por ejemplo esta foto mía o esta foto del logo de Canva cuando hacemos clic en los tres puntitos de más nos aparece esta función de aplicar colores a la página cuando hacemos un clic directamente nos va a aplicar todos los colores que tiene esta fotografía a todo nuestro diseño también podríamos hacerlo con mi misma foto con los tres puntitos aplicar colores a la página y mira como todo se ha puesto con las mismas tonalidades de mi foto o también con las tonalidades de lo que sería el logo de Canva así que también es otra opción de poder exportar los colores a través de una fotografía y hacerlo fácilmente con esta opción de aplicar colores a la página y estos son los tres truquitos que quería compartirte hoy tres trucos que tienes dentro de la mega guía de 100 trucos y secretos de Canva que tengo preparada para ti que además es 100% gratuita que te dejo en el enlace de la cajetilla de este vídeo el enlace directo para que puedas conseguir la mega guía y que puedas seguir empoderándote con tus diseños dejes de utilizar Canva de forma básica y aprendas todos estos trucos de forma 100% gratuita con la mega guía y que tienes el enlace directo en la cajetilla de este vídeo así que te espero dentro de la mega guía para que puedas seguir potenciando esta herramienta y que no te quedes con la parte básica y aprendas estos truquitos de Canva que tanto nos ayudan a optimizar esta herramienta y a seguir potenciando nuestros diseños déjame un like si te han gustado estos tres truquitos que te acabo de compartir y suscríbete porque ya sabes que aquí cada semana tenemos un nuevo vídeo para ti ¡Gracias!